Intro Hoy quiero decirles que la chingungunyamanía en Colima se volvió enfermedad del día, el que no la padece ya la padeció. Me indigna que se privatiza el sector salud a partir del segundo periodo de Peña Nieto. Ahora cambiará el mensaje de la seguridad social y de salud pública por el de si no se está muriendo no podemos atenderlo. Y hablando de reformas, la reforma educativa va, pero no sabemos hacia dónde. Y hablando del clima político, el huracán Mario azotó el estado de Colima y no dejó ni para comprar un curita o un mejoral. La intensidad fue de 6 mil millones de pesos de deuda con rachas devastadoras. El PRD perdió su registro en el estado de Colima y el estado de Colima perdió al PRI. Y por último, en la ceremonia del grito de este 15 de septiembre, habrá equidad de género. Solo se nombrará a Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez. Quiero terminar con una frase, pongan atención. Aunque el gobernario va para afuera, la deuda se queda. Y recuerden que desde aquí los estaré vigilando.